Que se sienta, no le trajeron la cerveza, por eso están tocando sin ganas Faltó la cerveza No, no, no hay puras aguas Son ocho canciones, ocho cartones de cerveza, traigan Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque venga a ofrecerte mil tesoros Y deslumbre el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega Perú ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Ay, ay, ay Aunque le llegas a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia hoy será de las más bellas Y aquí no terminará Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega Perú ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega Perú ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Otro de los correos que me gusta bastante Aquí con nuestros amigos de Banda Cruz de la Candelaria La herencia del tren Y su amigo Gerardo Díaz se llama Carrera a la Muerte, suena En la raya dos caballos En la letra dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano había bolas Era una carrera a muerte Era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto Que en esta noche te acabó Y yo sé bien que ni el viento Le gana a mi Colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te llene a su reino Te perdoné tu asadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Estando en la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando en la luna llena Estando en la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera de caro Y así suena Somigo Gerardo Díaz Con la banda Cruz de la Candelaria Y arriba ya se va Que el viejo Pasadito el medio allán Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Estando en la luna llena Y descolgaron sus pistolas En el pablon no había feria En el ya no había bolas Estando en la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a Cacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Los caballos se padieron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor Por eso beben No lo hijo de la chingada ¿Qué tal mi gente? En esta ocasión Nos dio por venir acá A la tumba de Joan Sebastián ¿Y a quién creen que nos encontramos? A nuestros amigos de la banda Y pues decidimos cantarles Unas canciones Del señorón de mi ídolo Joan Sebastián Esta canción que se llama Como tú decías ¿Cómo se escucha? Dice Unas noches Unas noches Carencias y pesos Otras noches Peleando contigo Unas veces Tu máximo amor Otras veces Que al final me olvidas Y esta vez no Te voy a rogar Como quieres Como tú prefieres Como tú decís Me abandonas Y me perdones Y al final me olvidas Hoy me abierto a perder o a ganar Yo no entiendo Tu modo de amar Tu modo de amar Y tratando al tender Me desvelo Unas veces Parece azul sol Y otras veces Te enfrio como hielo Y hasta veces Y hasta veces Me pongo a pensar Que es por otro Y me lleno de sed Y de veras Te quiero desear Que realices Muy bien tu ser Como quieres Como tú prefieres Como lo decís Me abandonas Y nada perdones Y al final me olvidas Y esta vez no Te voy a rogar Como quieres Como tú prefieres Como lo decís Me abandonas Y nada perdones Y al final me olvidas Hoy me abierto a perder o a ganar Muchachos La neta Llegamos aquí a Juliantla Y nos Mandaron esta botellita Vamos a ver que sabe Es un tequila Aquí de Juliantla Tómele poquito Y con esta Me acuerdo De una persona Que se llama Bueno No voy a decir Como se llama Pero voy a cantar Esta canción Que se llama El Padrino Suena y dice Le cambié de canal A mi vida Este día Y tú sabes Carnal Tú bien sabes Carnal Cuanto Yo la quería Y a veces La arrastré Por mi vida Y fracaso Un aplauso Daré Un aplauso Y al que Arranco De mis brazos Si le pone Un altar Yo le prendo Las velas Cuando te hace Llorar Cuando te hace Llorar Normalmente Repetas De hombre es Mi dolor Y de macho Mi fama No le guardo Rincón Puedo ser Su ex amor Y el padrino De cama Ay, 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 chiquita Que nunca La mujer Al hombre Por más infiel Que este sea Su amigo Gerardo Díaz Y cruz de la Candelaria Viejo Le cambié De canal Seguirá Su novela Le rompí El corazón No me dio Su perdón Otro Y a la Consuela Yo la Me la adoré Y le lloré Lo confieso Y otro La haga feliz La arranque De raíz De mi vida Y por eso Si le pone Un altar Yo le prendo Las velas Cuando te hacen Llorar Cuando te hacen Llorar Normalmente Te repelas De hombre es Mi dolor Y de macho Mi fama No le guardo Rencor Pa' hacer Su ex amor Y el padrino El padrino De cama Les vamos a poner Otro de los temas Cumbiancheros Hijo de la chingada Bien bonito Pa' recordando A Don Marcos Se llama El viejo joven Sueles Con su sombrero Del ar Y su pasivo Retosón Le pone chispa La fiesta El viejo joven El viejo Se abrosó Tiene alegría Además Tiene candela En los pies Con el pan Pareja al baile Para bailarlo Se necesitan tres El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves Con su camisa cuadrada Y con sus botas Bien poleadas Las bailadoras Le sobran Y no le estorban Sus años de verdad Tiene alegría Tiene alegría Tiene de niño El corazón Le gusta bailar El con banda Al viejo joven Le gusta el vacío El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves El viejo joven El joven viejo Te baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves Mi gente Y como estamos aquí En Juliantla Nunca pueden faltar Los caballos Y estos caballos Bien bonitos Pa' que los bailen En este corrido Que se llama En un caripeo Suena y dice En un caripeo Que se celebraba En un pueblo De guerreros Murieron Murieron dos hombres Nomás A lo tonto Casi Ni acordarme Quiero La fiesta Era grande Había un mano a mano Juliantla Con Talla Con Talla Ocingo Pero tal parece Que en aquella tarde Andaba rondando el pingo Todos se dieron cuenta La morenita Llegaba Con sus ojitos negros Y su boquita Pintada Que Alberto Quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda Tocaba Pedro llegó resuelto Por la morena Que amaba Venía dispuesto A pelear Y en el caripeo Que se celebraba Se armó Bien grande La bola Por esa morena Que al final De cuentas Vino Quedándose Sola Los dos Contricantes Cayeron Al ruedo En su Reñida Pelea Los cuernos De un toro Les dieron La muerte La muerte Más tonta Y fe Todos se dieron cuenta Las morenitas Lloraban Con sus ojitos negros Y su boquita Pintada Que Alberto Quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda Callaba Todos se dieron cuenta Que el que haga mal Mala acaba Y de aquí Cabe de cantar Vamos a echar una canción Con la que yo me embriago Sale Esta canción Me gusta muchísimo Soy Aníbal Me escondieron Sus padres No quieren que ella Me quiera Le busco todas las tardes Pero es inútil Me espera Me escondieron Sus padres Porque quieren Que me olvidé No hay de saber Que el cariño Más que ese sí Se prohíbe Que daño le hace De mi amor Amor vialín Mencionado En esta vida Señor No hay suerte Palombre honrado Y menos cuando No lo es Si fue la chica Por eso No lo encontré Me escondieron Sus padres Ellos nublaron Mi cielo Yo sin la luz De sus ojos No tengo paz Ni consuelo Que daño Le hace Mi amor Amor vialín Mencionado En esta vida Señor No hay suerte Palombre honrado Muchísimas gracias Cruz de la Candelaria ¡Ánimo! Ay, con Pedro y Odén Le daste la vara muy alta Viejo Con el más grande Guerrero No, no es que extrañe Tanto el sol De tu mirada Ni es que me falte El tierno roce De tu piel Sencillamente Es que me canso De hacer nada Entonces Tiendo a recordar A recordar Cosas De ayer Malgo se piensa Que vivir Sin ti No, pero Hoy mi nostalgia Tiene otra explicación Sencillamente Es que a mi amaneció No lado Y el cielo gris El cielo gris Siempre me pone El corazón Sentimental No, no es que extrañe Tanto el dulce De tus besos Y hasta disfruto La amargura Que hay en mí Y el asfalto No florecen No hacer eso Hoy nubo sol Hoy nubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense Que vivir sin ti No puedo Hoy mi nostalgia Alguien tiene otra explicación Si, si, en él Es que a mi amaneció No lado Y el cielo gris El cielo gris Siempre me pone El corazón Sentimental Sentimental No es que prácticamente No es que worker No es que no No es que hubiera Es que, si, en él Entiendan No es que sea Si, en él